¿De plano el programa suelta la sopa? ¿Estás al lado con las conductoras o qué pasa? Después de que despidieran a Carolina Sandoval, Aileen Mujica llegó a ocupar su lugar. Pero ahora, tras una tremenda polémica con Vicente Fernández Jr., Aileen Mujica dijo adiós al programa. Por si esto no fuera suficiente, Vicente Fernández Jr. salió a desmentir todo. Pero no solo eso, ya que él también mencionó que interpondrán una demanda en contra de Aileen Mujica. Aileen Mujica y tal vez Telemundo. Entérate aquí de toda esta noticia. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Definitivamente algo tiene este programa. Últimamente ha estado en las noticias de todas partes. Y si no es por un despido, es por una demanda. Y en este caso son las dos. Medios de comunicación habían mencionado que Aileen Mujica únicamente estaba como invitada en el programa. Mientras que otros afirmaban que definitivamente se iba a quedar como presentadora. Otros más también decían que estaba, por lo mientras, en lo que encontraban un reemplazo para Carolina Sandoval. Pero ahora de un momento a otro ya la dejamos de ver. Y esto pasa después de que Aileen Mujica había mencionado unas cuantas cosas bastante fuertes de Vicente Fernández Jr. Primero que nada, en Suelta la Sopa. Aileen Mujica había asegurado que Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández, estaba embarazada. En plena transmisión en vivo, Aileen mencionó. Sí, es una realidad. Camila Fernández, la hija de Alejandro Fernández, me enteré por una buena fuente de pueblo, como yo digo, que está embarazada. Sin embargo, esto no es todo, ya que Aileen Mujica quiso soltar más información en el programa. Esta presentadora dijo que Vicente Fernández Jr. le estaba pidiendo una pensión de más de 400 mil pesos mexicanos a su ex esposa Karina Ortegón. Cosa que sorprendió a todo el mundo. Y es que esto no fue lo único que dijo Aileen, ya que también agregó que supuestamente Vicente había dicho que él no podía trabajar porque no tenía todos los dedos de la mano. Además de que mencionó que muchos medios de comunicación han afirmado que el divorcio, entre ellos Jack, ya se llevó a cabo. Esto es completamente falso. Y que supuestamente por esta demanda de más de 400 mil pesos, es que no se ha firmado este papelito. Y que precisamente Karina no lo ha firmado, porque no le parece bien que le haya pedido esta supuesta pensión. Pero las cosas no quedaron ahí, ya que Vicente Fernández Jr. decidió irse hacia lo legal en contra de la conductora. En una entrevista para Ventaneando, Vicente Fernández Jr. mencionó Desmiento categóricamente que no hay ninguna exigencia, puesto que no hay nada que reclamar por ninguna parte. Vamos a ver cómo aplican las leyes estando en la cadena, en el país y en el canal en donde lo dijeron. Ya lo veremos, son cuestiones legales. Y es que en este mismo programa, trascendió que este charro ya tiene representante legal para proceder en contra de Telemundo y de Aileen Mujica. Y se trata de nada más y nada menos, que el abogado y albacea de Juan Gabriel Guillermo Pous. Rosario Murrieta en este programa mencionó Nos estamos enterando que el licenciado Guillermo Pous, quien es abogado de Aida Cuevas, albacea de la herencia de Juan Gabriel, él será quien represente a Vicente Fernández Jr. Y la demanda es por daño moral. Suponemos que la demanda hacia Telemundo es por lo que se dijo en Suelta la Sopa. De igual manera se dijo que Vicente Fernández Jr. ya había platicado con Aileen Mujica. Y además de que ella se disculpó, mencionó que ella lo único que hizo fue seguir órdenes del programa de Telemundo. No obstante, Vicente Fernández Jr. confirmó que entablará las medidas legales. Además de que le confirmó aventaneando que ahora, con su ex esposa Karina Ortegón, la relación está normal y que ninguno de los dos se está exigiendo absolutamente nada. Además de esto, el ex esposo de la periodista Mara Patricia Castañeda, mencionó que también solicitó hablar con la producción del programa, en donde habían dado esta información falsa. Pero totalmente se lo negaron. Y sobre esto agregó, Yo pedí hablar con ellos y entablar una comunicación. Pero creo que están en su papel de que a la señora la obligaron, y que a la señora le ordenaron y punto. Pues entonces se verán las cosas con un abogado. Ya para terminar con esta historia, Aileen Mujica también quiso dar su opinión. Y esta presentadora cubana intentó defenderse. E hizo declaraciones donde afirmó que la intención de ella, nunca había sido ofender a Vicente Fernández Jr. Además defendiéndose mencionó, No empecé ayer mi carrera, llevo 27 años de carrera. Dentro de eso tengo como 17 de conductora. He conducido varios programas de televisión. Quiero aclarar en primer lugar, que nunca tuve la intención de burlarme, de la discapacidad del señor. Yo tengo en mi propia familia personas con discapacidad. Yo sería incapaz de burlarme en ese sentido del señor. Si fue así, en persona, por el teléfono le di una disculpa, y se la vuelvo a dar. A final de esto, la presentadora también mencionó que en la próxima edición, ella iba a presentar una serie de pruebas, que le darían un giro completo a esta situación. Pero, oh sorpresa, ya no hubo una siguiente emisión. ¿Qué crees que pase ahora? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿Crees que Elin Mujica únicamente haya sido una invitada temporal? ¿O crees que definitivamente la corrieron? Por el tremendo escándalo con Vicente Fernández Jr. No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, te invito a que sigas nuestra página. Subimos contenido diferente todos los días, y lo único que tienes que hacer es dar click aquí en seguir. Espero que estés teniendo un excelente día. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos muy pronto. Bye. Bye.